La música no tiene género, entonces en el momento que llega a un niño o a una niña, la música pasa a ser algo mucho más grande que ser hombre o ser mujer. Desde muy pequeña, yo a los 8 años comienzo a estudiar el violín. Yo iba con mis padres a los ensayos y a los conciertos. Cada vez que yo tenía vacaciones, entonces era algo muy natural. Tuve la linda oportunidad de trabajar en el proyecto de orquestas juveniles en Curanilagüe. Luego, en el año 2013, gané el concurso como directora titular para la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe en Argentina. Y finalmente entonces llego acá a Santiago en el 2015 para hacerme cargo de la Orquesta de Cámara de Chile. Ha sido un honor y un privilegio que sin duda espero que también sea un inicio del camino para otras mujeres también. Para mí la música es la compañera del alma. Te enseña a escuchar, pero a escuchar de verdad. A valorar la belleza, a entender a otros. Lo que yo le diría a las mujeres, que tengan mucha fuerza, voluntad y coraje para hacer lo que ellas sueñan hacer. Encontrar tu voz interior, una voz que te mueva así, pero profundamente, para sentir que estás transformando el mundo. Con esa fuerza de voluntad las cosas van a resultar. Mi nombre es Alejandro Rutia, soy violinista y la primera mujer directora titular de la Orquesta de Cámara de Chile. Alto la escondes, cuanto más alto, mejor.